5, 3, 2, 1, Relation, 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 El empresario británico Richard Branson viajó en un vehículo propulsado de su propia compañía Virgin Galactic a lo que han llamado un viaje espacial, sin embargo realmente ha llegado a lo que se conoce científicamente como el espacio, la experiencia que Virgin Galactic pretende vender por 250.000 dólares permite a los tripulantes experimentar la ingravidez dentro de su nave Virgin Galactic VSS Unity, una nave que es llevada hasta 14 kilómetros de altura y desde ahí enciende su cohete para llevar a los ocupantes hasta cerca de 86 kilómetros de altura, para ello consigue alcanzar una velocidad de Mach 3, es decir 3 veces la velocidad del sonido, a esa altura permanece varios minutos ofreciendo ingravidez real y tras ello desciende de manera segura con un tiempo de vuelo total de una hora y media aproximadamente. Ahora bien, ¿son 86 kilómetros de altura suficientes para poder catalogarlo como un viaje al espacio? Pues aquí hay opiniones encontradas ya que si bien en Estados Unidos a partir de 80 kilómetros ya se reconoce a los pilotos como piloto espacial, hay un acuerdo internacional que marca la altitud de 100 kilómetros como el límite del espacio, dentro de lo que se conoce como línea Karman y marca el momento en el que una aeronave necesita viajar a velocidades de 27.000 kilómetros por hora como lo hacen los satélites para conseguir sustentación con sus alas y mantener esa altura debido a la bajísima densidad del aire a esas alturas de la atmósfera. Por tanto, más allá de esos 100 kilómetros de altura ya se puede empezar a situar objetos en órbita alrededor de la Tierra, es decir en el espacio. Vamos, en resumen, por tan solo 14 kilómetros de altura este vuelo de Virgin Galactic es considerado un vuelo suborbital y por tanto técnicamente no ha llegado al espacio. Eso sí, a los 86 kilómetros de altura ya es una distancia suficiente como para observar la curvatura de la Tierra claramente y disfrutar de una ingravidez prácticamente total. ¿Y a ti te gustaría hacer un viaje de turismo espacial? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.